Hola, soy Jordan. Y esta es la duodécima parte, de los vídeos relacionados con las interrogantes, inconsistencias o elementos extraños que indiscutiblemente arroja el tema de la muerte de Michael Jackson. Bueno. ¿Por dónde empiezo? Primero quería aclarar unas cosas. Al parecer algunos usuarios no terminan de entender el motivo de este canal. Sí. El motivo del canal de Jordan Oaks. Algunos usuarios se ofenden porque se habla sobre las inconsistencias en cuanto el tema de la muerte de MJ. Es evidente que ha pasado mucho tiempo. Obviamente al principio había muchísimas más interrogantes y el momento era mucho más sensible, ahora que ha pasado el tiempo hay menos interrogantes, menos inconsistencias, menos personas que creen en la posibilidad de que Michael Jackson puede estar vivo. Se puede indicar que con el hecho que el Dr. Murray al fin después de tanto tiempo vaya a juicio, podemos decir que todo marcha sobre ruedas. Que el Dr. irá preso. Que alguien que por causa de la negligencia o descuido irresponsable va a ser condenado. Estamos claros que si los acontecimientos son de esa manera, nosotros los verdaderos seguidores de MJ apoyamos que este Dr. vaya a la cárcel. Por supuesto que sí. Por eso siempre he dado cabida en el canal a los que creen una cosa y los que creen otra, por supuesto que los hay en el canal, porque esto aunque no les guste a algunos se dividió entre believers y no believers, al final todos son seguidores de MJ. El canal de Jordanox siempre ha tratado de no asegurar nada. Definir este canal es muy fácil. Es simplemente un canal creado por un seguidor de Michael Jackson, que desde el 25 de junio del 2009 a pocas horas de enterarse de la nueva noticia mundial, comenzó a notar cosas extrañas, en pocas horas, desde que salió la primera y única foto de MJ, pocas horas de la exclusiva por TMZ. Comenzó a fijarse en la internet, y en algunos medios, que otras personas también se hacían las mismas interrogantes. Yo. Jordanox. Comencé, a recopilar todo eso y decidí hacer un vídeo usando estos métodos con la ayuda de alguien muy cercano a mí. Lo que se convirtió en el primer vídeo titulado, ¿Michael Jackson está vivo? Aquí las pruebas que lo demuestran. Y hasta el día de hoy se han extendido un vídeo tras otro por tantas interrogantes y tanta información. Y se crea todo este grupo de seguidores. Pero jamás yo he asegurado nada ni he hecho nada de esto para dar esperanzas. Solo compartir lo que se comenta sobre las inconsistencias, siempre coloco la fuente. Y lo demás parte de mi humilde análisis. Bueno. Una de las cosas raras de este juicio es que la defensa de Murray alega que fue MJ que se suicidó. Sí. Administrándose el mismo el anestésico, en el momento de ausencia del doctor. ¿Ustedes pueden creer eso? Pues yo lo dudo mucho. ¿Por qué se supone que la jeringa sería un elemento de prueba para investigación? Lógicamente no. Bueno entonces algunos payasos, se olvidan que la jeringa estaba siendo subastada. ¿Lo recuerdan? ¿Pero cómo es que esta supuesta jeringa que mató a Michael Jackson la estaban subastando? Si es la mayor prueba que tendría la defensa. ¿Esta ridiculez tiene alguna lógica? Joder. Esto de la jeringa es la payasada del siglo. Aquí alguien está mintiendo descaradamente. Aquí no hay para dónde coger. Esto no tiene sentido ninguno. Bueno. Lo otro es que salió que uno de los bailarines de Old My Han se hizo una foto con Murray, sí. Qué divertido de su parte, ¿no? Se le ve muy emocionado. Ha causado mucha molestia entre los fans de MJ que consideran al doctor como un asesino. ¿Pero este tío en qué demonios estaba pensando? ¿O es que este no solo se está riendo porque piensa otra cosa sobre el tema? ¿O por qué será? No cuadra. Saquen sus propias conclusiones. Ahora resulta que el Terry Relay sigue respondiendo en las entrevistas de radio a los últimos mensajes que le mandan que él piensa que Michael Jackson está vivo. Sí. Hasta pasando enlaces de foros dedicados al tema y todo. Joder. ¿Alguien que fue tan cercano a MJ diciendo estas cosas? ¿Pero por qué este hombre hace esto? ¿Por qué nadie de la familia dice nada? ¿A nadie? ¿Es que les gusta que digan que Michael Jackson está vivo? ¿Bueno Salfate? ¿Recuerdan al Salfate? ¿El investigador de Chile? Pues ya el hombre anda investigando este tema, el tema de este tremendo gato encerrado sobre MJ. Yo sabía que tarde o temprano iba a hacerlo. Bueno. Bueno el otro tema ridículo ese es sobre que TMZ. Si el portal TMZ publicó una noticia que decía que Michael Jackson está vivo. ¿Cómo lo oyen? Según diferentes fuentes, me hicieron saber que esto ocurrió en TMZ a finales de diciembre de 2010. La noticia decía que Michael Jackson no está muerto. El artículo duró solo unos minutos y luego fue cambiado. Un investigador logró tomar esta imagen. Dicen que se alcanzó a leer en esta noticia que Michael Jackson está viviendo en Neverland y por eso es que lo están remodelando. ¿Qué os parece? Lo único que yo puedo garantizar es que Neverland ha sido regenerado y está en muy buen estado en este momento. El otro aspecto que quería comentar sobre la página que está confirmado que fue registrada el 25 de junio del 2009, con una cuenta regresiva. Sí. Esta página está activa es con el fondo negro y solo esto. Una cuenta regresiva. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién hizo esto precisamente el mismo día? ¿Cuál es la intención de esto? Esto lo nombro porque de verdad está confirmado. Bueno me despido por el momento. Saludos a mis familiares y los grandes amigos que me conocen personalmente. Y por supuesto a todos ustedes, de este grupo, todos son bienvenidos en el canal de Jordanox. Porque todos somos seguidores de Michael Jackson, si todo sale bien en lo que estoy planificando muy pronto habrá un nuevo vídeo. Soy Jordanox. Saludos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!